Hola, muy buenas tardes. Instituciones que trabajan a favor de las niñez han expresado su preocupación, todo esto debido a la enorme vulnerabilidad en este sector, ya que han sido excluidos de áreas como educación, salud y por supuesto también de la seguridad. Como organizaciones de niñez, lamentamos muchísimo que la situación de violencia que viven niños y niñas continúa, como decían nuestros colegas. Y realmente consideramos que debe haber una mayor sensibilización por parte no sólo del Estado, sino de la misma sociedad civil, donde ha habido cierta indiferencia para reaccionar ante estas situaciones de violencia contra niños y niñas. El Estado continúa evidenciando una en gran parte de la mortalidad infantil, es ocasionada por enfermedades prevenibles asociadas de la mortalidad infantil, enfermedades prevenibles asociadas directa o indirectamente con la desnutrición crónica. Al finalizar el año 2015, la tasa de mortalidad en menores de 5 años ascendía a 35 por cada mil nacidos vivos, siendo el mayor porcentaje por causa de enfermedades respiratorias, infecciones intestinales y desnutrición. En el año 2015, 778 mil niñas y niños dejaron de ser vacunados y corren el riesgo de contraer enfermedades como polio, tosferina, sarampión, entre otras. Estamos en dirección de ir resolviendo esos graves problemas que tenemos con la niñez guatemalteca y que no es sólo en el tema de salud, es en todo sentido. Niños migrantes buscando a sus padres que se fueron al norte, tenemos niños que tienen que desertarse de la escuela para poder complementar la economía familiar, niños que están siendo explotados sexualmente, es decir, la situación de la niñez en Guatemala es grave. Somos una sociedad enferma y lo que queremos es, de alguna manera, cambiar esa realidad y ojalá que a través de los medios se dé a conocer esto para que alguna conciencia hagamos con relación al tema. Recientemente la sociedad guatemalteca se vio conmocionada por la muerte de un niño de apenas 11 meses que muriera en los brazos de su madre mientras esperaba afuera de un centro asistencial que le dieran una ayuda o que lo atendieran. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Regreso a los estudios centrales. Buenas tardes. Regreso a los estudios centrales. Buenas tardes.